Hablando de contas, yo me tendría que poner a pensar... En principio no... Dar nota en la radio, dice, con vos... Sí, bueno, hay cierta dificultad... Pero, no, no, no... No viene ninguna a mi mente de alguna contra... Me parece que... Sí, hay que remar, hay que ponerle un esfuerzo... Hay que generar y entender que esto también no solamente es una cuestión estética... No solamente es una cuestión visual... Esto es un medio, es una herramienta... El trabajo es de promoción, de promover a la gente, promover a los jóvenes... Es una herramienta. Y además me da la sensación de, por lo que estás contando también... Hay una especie de construcción consciente o a veces inconsciente... Del trabajo colectivo muy fuerte, muy presente en esto... Sí, nosotros trabajamos con un grupo de chicas que trabajan en lo social... Yo también lo hago... Por eso me parece que el fin en principio es ese... El fin es un trabajo social... Trabajar desde la cultura que de pronto es lo que... No sé si es lo mejor, pero es lo que nosotros podemos dar respuesta... La cultura, las artes gráficas... Hay un montón de herramientas... Nosotros utilizamos esta que es la que mejor podemos responder... Pero sí, conscientemente hay un trabajo muy fuerte en el trabajo colectivo y social... Cuando charlamos de este nuevo proyecto...